Buenas tardes a todos, vamos a empezar la sesión de esta tarde y lo primero que vamos a hacer o lo primero que vamos a tener esta tarde es que vamos a tener un nuevo ponente que en este caso es Miguel Ángel Pereira, él es director del SEDEC, del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios de Recursos Educativos en Abierto, que bueno es un tema sobre el que seguramente todos tenemos mucho interés y bueno, él nos va a presentar algunos de esos recursos y también nos va a dar indicaciones de alguna otra iniciativa que hemos iniciado por ahí. Bueno, pues buenas tardes a todos, me habéis cogido haciendo un poco el payasete, va a ser una sesión breve, una horita corta, como le decían a mi mujer cuando iba a tener a mis hijos, así que nos vamos a aburrir mucho. Yo lo que sí quiero es darle las gracias tanto a Carlos como a Belén, como director y como secretaria del curso y a la UIN porque por su generosidad y la generosidad de las personas que intervienen después, pues tenemos esta media hora. Sospecho que necesitaban un telonero para ir calentando al personal, ya sabéis que el telonero es aquella persona que entra y a la que nadie le hace caso y está deseando que se vaya en un concierto, entonces, pero en cualquier caso, fuera de broma, les agradezco inmensamente que nos hayan dejado presentar el proyecto. Como esto ha surgido sobre la marcha, pues no he tenido tiempo, francamente, de preparar ninguna presentación como las que habéis visto, tan magníficas y tan bien elaboradas, como la de los compañeros que han venido estos días. Así que vamos a tener que tirar de recursos humanos. Yo quería pedir un par de voluntarios o voluntarias. Se ve que la cosa va flojita, eh, Manuel, la cosa no… Si queréis os saco yo, da igual, solo necesito dos personas. Ven por aquí, por favor. Sí, bueno, esto da punto, quieras que no, eh. Si invitáis a café al ponente, también ayuda, eh. O sea que… Bueno, mira, perdona, ¿tu nombre era? Valerí. Pues Valerí, se la ve una persona inteligente y tal. Tú de manejar ordenador, ¿cómo vas? Bien, ¿no? Entonces, a Valerí la vamos a utilizar para que nos vaya pasando alguna cosita, si no te importa. Sí, 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 siéntate allí, ¿no? No, no, no. Bueno, no pasa nada, hombre, sí, de todo tiene que haber la viña del señor, tú no te preocupes. Yo he dejado las pestañas abiertas, te voy indicando, ¿vale? Y son dos o tres cositas, verás como no hay ningún problema. Necesitaría otra persona más porque ya os digo, no tengo manos para todo. Bien, el entusiasmo… Esto está flojo, hermano, es muy flojo. Pues mira, por aquí, ven, compañera, por favor. Sí, no, no, que no. No vas a salir de verdad públicamente, ven. Es que necesito un par de personas para colaborar, venga, si no se nos va al rato, al favor. La podéis aplaudir, ¿eh? Que vaya despertando y todo. Tú no te preocupes, Valerí, tú… Se te ha puesto cara de ponente, ¿eh? O sea, que lo sepa que está la gente… Mira, te voy a pedir una cosa, ¿tu nombre era? Que no me acuerdo. Manoli. Manoli. La madre de Manoli, que la estaba viendo. Te voy a pedir un favor, te voy a dejar el tuit oficial del CEDEC, para que hagas el resumen en Twitter que tú quieras de lo que voy a contar. ¿Puedes decir algo respecto al Twitter? Bueno, ahora no, luego ya, ¿eh? Que si no, Manuel se pone nervioso en el tiempo. Si no me puedes mandar a poner tweets, porque me he hecho nueva en Twitter. Precisamente, ideal. Mira, tienes ya abierta la cuenta. Solo te pedimos que escriba que hagas tu propio… Yo lo que quiero es tener tu propio resumen con el hashtag que voy a hacer ahora, de lo que vayamos cantando. Aquí es más, te dejo que te sientas con tus compañeras y te sientes más, ¿vale? Bueno. Mira, Valerí, si minimizas un momentito la página web arriba, en la… ahí. Debe haber una carpeta en el escritorio que se llama Fotogedia, ¿verdad? Encima de Exe. Aquí, mira. Y ves que hay cuatro fotos. Se lo vamos explicando poco a poco, porque… Mira, la tercera, si la abres, haces el favor que pone a mí un rea. Vale. Mira, ahora ya, solventada la payasada inicial, si os cuento muy rápidamente el objetivo de este ratito que comparto con vosotros. En realidad, son cuatro objetivos y los resumimos. Uno, poner a disposición los recursos que tenemos en CDEC y que nos conozcáis, porque sobre todo trabajamos para que los profesores tengan material que les sea útil. Dos, que aquellos de vosotros que no sepáis qué es eso del concepto de rea, pues lo llevéis claro de aquí. Yo sé que todos lo sabéis, pero por si acaso. Tres, que veáis posibilidades de acceso a una herramienta que mencionó Antonio Matos, si recordáis, ya le habló de Excel Learning, como herramienta de desarrollo de material, de creación de recursos ya con formato web y formato avanzado. Y cuatro, que no pase como a mi hijo nunca más. Mi hijo pequeño, que se llama Ángel, que a lo mejor me está viendo, ahora tiene 12 años, hace tres años y medio, cuando tenía ocho, estaba en una actividad del cole y la actividad consistía en que explicaran qué hacían sus padres. Bueno, pues había un panadero, otro albañil, otro a la guardia civil, y cuando llegó el turno de mi hijo no fue capaz de explicar, entró en bloqueo, no era capaz de explicar lo que hacía su padre, porque la verdad que es un poco raro, entonces vamos a intentar condensarlo todo. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo me llamo Miguel Ángel Pereira, trabajo en Mérida, en la vida civil, es decir, antes de entrar en el CDEC, era o soy profesor de Geografía e Historia de Secundaria, y gran parte de lo que hacemos y que os vamos a contar ahora en 10-15 minutos gira en torno a ese término que tenéis ahí y que hemos resumido en esa frase con esa viñeta. No sé si alguno de vosotros sería capaz de explicar en 10 segundos qué es eso de REA, a qué siglas corresponde, qué quiere decir. Un segundo y podéis repetir, por favor. Recurso de espacios en abierto. Casi. Vale, y si explicas qué es un recurso educativo abierto. Pues la posibilidad de acceder a materiales que puedas usar libremente en tu clase. ¿Alguien añadiría algo más? ¿Quién ha dicho gratis por ahí? Bueno, dejámoslo de gratis ahí, hay muchas dudas, pero en principio sí. Hay nivel, ¿eh, Manuel? Aquí hay nivel. Pues mira, sí, eso, la REA para los no leídos son las siglas de recursos educativos abiertos. Sabéis que el movimiento de recursos educativos abiertos no es un invento, ni algo que cuatro hippies están desarrollando, sino que aparece a partir del MIT, del que creo que se ha hablado esta mañana, cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT a nivel mundial, ya citar al MIT en una ponencia da nivel, porque claro, y si ya os digo que está en Boston, pues eso ya, oye, eso sube mucho el nivel, ¿no? Si os digo que está en Puebla de la Calzada, que es mi pueblo, decís, pues vaya mierda. Pero bueno, cuando el MIT, que es muy importante, se da cuenta de que el valor del contenido o de la educación no está en los contenidos, en los materiales, sino está en la persona que transmite la información, decide liberar todos sus materiales educativos. Sabéis que son uno de los grandes impulsadores de todo esto del MOOC, que aunque ofrece mucha discusión, es un movimiento actual. Y a partir de ahí, y también con otras líneas paralelas, se genera un movimiento a nivel mundial, que luego ha sido avalado por la UNESCO, de empezar a promover la creación de recursos educativos abiertos. Es decir, material que cualquier profesor, cualquier docente, cualquier persona ligada a la educación pueda usar libremente, pero además, y ahora os mostraremos algún ejemplo, que no sean materiales al uso, que impliquen innovación educativa, que impliquen cambio en el aula, que impliquen ciertos elementos tecnológicos, como lo que vais a ver, aunque el elemento tecnológico no sea esencial. Ese movimiento, como os digo, tomó fuerza en el año 2012, hubo un congreso en París de la UNESCO, al que fue mi jefe, claro, yo no fui. Hubo una declaración, asumida también por España y por otros cientos y muchos países. Y, como os digo, ese es el momento clave, ¿no? Cuando ya esto de los recursos educativos abiertos deja de ser una especie de elemento, de idea etérea y se convierte en algo concreto. En cada país esto se estructura de una forma. Hay países que no hacen nada, países que lo dejan todo, como os diría, a la libre iniciativa de los profesores de los centros educativos. Y aquí en España alguien tuvo la idea, la feliz idea, un poco antes de crear, una institución pública dedicada a crear, a promover y a difundir recursos educativos. Muy bien.